Papi, ayer por la tarde estaba bajando por las escaleras de la casita y... ¡Me hizo daño la pata! ¡Pobrecita mía! ¡Genial! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Algo de Ops! ¡Ay! ¡Paro, qué buen día hace hoy! Hace un día para jugar a la pelota, comer hierba fresquita... Pero por desgracia es día de... Tasha, ¿estás lista para ir al colegio? No papi, justo acabo de despertarme ¡Pues espabila! Que siempre llegas tarde al cole y no puede ser Tómame la mochila, la chaqueta, el collar, la correa, unas bolsas para la caca, una botella de agua, un cepillo... No tardes, ¿vale? ¡Decidido! Hoy no pienso ir al colegio ¡Oh no! ¡Tranquilos! Tengo un plan infalible para que Sergio no se enfade ¡Vamos, Tasha! ¡Es hora de irse! ¡Pero bueno! ¿Por qué están tiradas todas las cosas por el suelo? Lo siento, papi, pero es que no voy a poder ir al colegio ¿Cómo que no vas al colegio? Vamos, déjate de tonterías y tiro para la escuela Es que, papi, ayer por la tarde estaba bajando por las escaleras de la casita y... ¡Me hizo daño la pata! Lo siento, Tasha, no lo sabía Quédate en casa todo lo que quieras, cariño Ahora lo importante es que te pongas bien ¡Pobrecita mía! ¡Genial! Unos momentos después... Tasha, ¿vamos a comprar juntos? Lo siento, papi ¡Uy, es verdad! Nada, tranquila, quédate en casa, cariño Ya no intentaré comprar yo todo ¡Perfecto! ¡Ahora por unas partidas a la consola! ¡Toma, toma! ¡Qué divertido! ¡Ya te tengo! ¡No vas a escapar! ¡Esta partida es mía! ¡Oh, no! ¡Sergio ya está aquí! ¡Ya estoy aquí, Tasha! ¡Voy un poquito cargado! ¡Oh, pobrecita que está si mueves en su camita! ¡No te preocupes! ¡Ya lo llevo yo solo! ¡A la cocina! ¡Va a todo según lo planeado! ¿Por qué se está riendo? ¡Aquí está pasando algo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Una golosina! Espera un momento Esto me huele raro ¡Oh, no! No, parece que no hay nadie ¡Mmm! ¡Pobrita está! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Sabía que era todo mentira! Si te conozco muy bien, ¡eres una pijina! Pues va a ser verdad, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo ¡Ven aquí, perrita mala! ¡Un reposito! ¡Suscríbete al canal!